El coordinador de protección contra riesgos sanitarios de la zona centro, Javier Toledo Alvarado, señaló que los camiones donde se están efectuando pruebas rápidas para detectar el COVID-19 deben de contar con su aviso de funcionamiento y la capacitación necesaria del personal médico y enfermeras. Resaltó que no se pueden estar haciendo las pruebas en la calle, como está sucediendo en la isla de Cozumel, que en plena avenida al aire libre la gente solo se pega en la ventanilla sin las medidas sanitarias correspondientes. Estamos haciendo verificaciones a todos los lugares que estén realizando pruebas rápidas que cumplan con su aviso de funcionamiento, que el personal cumpla con las capacitaciones y certificaciones, ya sean médicos o enfermeros o enfermeras, y que las pruebas estén avaladas por la COFEPRIS, que si son pruebas rápidas que estén avaladas por la COFEPRIS y tengan un convenio con un laboratorio. Esto es decir, por si expiden algún documento donde le digan a la persona que se lo está aplicando que no cuenta o si tiene salido positivo o negativo. Al final están haciendo las verificaciones en dado momento que le toquen a estos lugares la verificación aleatoria, como siempre hacemos. Si no cumple con estas documentaciones que pueden estar suspendidas al momento. Javier, ¿estos camiones sí están permitidos? ¿Cuentan con los permisos? Porque lo están haciendo en la intempere, en plena calle. La persona va y sacan la muestra. ¿Esto no podría contaminarse? La muestra no la pueden tomar directamente de la calle, porque al final no sabemos cómo se manipula. Pero como son pruebas rápidas, hay instrucciones de cómo se tienen que realizar. Por eso tiene que haber personal capacitado, ya sean médicos o enfermeros, como lo deben de tomar. Lo que indicamos es que cumplan con todas las normas sanitarias y que cumplan con los avisos correspondientes de apertura, de funcionamiento y que las pruebas estén avaladas por la COFEPRIS. Aquí en Cozumel ya hay dos camiones, ¿ya han sido verificados estos vehículos? Fíjate que eso creo que apenas la semana pasada ubicamos que había uno. Entonces el personal de COFEPRIS va a estar pendiente ahorita de que cumplan con las normas sanitarias y si no cumplan los van a hacer lo correspondiente, ya sea una sanción o un aseguramiento. Para Canal 10, Jorge Q, Imágenes, Iván Maldonado.